¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Alistair en el canal. Este es el Estreo Show que es de esta unidad 6 estrellas que salió en el banner Z. Este es el Nanami 6, una unidad con encantamiento de agua a la categoría de Martial Artists. Se bufea a sí mismo en un 15%. En este caso veo que se bufea en la categoría de Prodigy, entonces me voy a llevar un 7 estrellas para bufearlo. Vegeta Blue es el que siempre bufea a estas unidades. Y pues esta tropa, aparte de poder conseguirla en el banner Z, también la puedes evolucionar de un Nanami que es tradiable. Claro, ahí ya sería de que consiguieras esos Nanamis 5, porque no vi que salieran en el banner. El que sí salió fue este, su forma 6, y pues ya te ahorras un poco el farmeo. Esta tropa tiene Regin, entonces realmente no la vamos a poder probar chido a menos de que vayas a un infinito. Pero pues me interesa más como mostrarle los efectos y los ataques que puede llegar a tener la unidad. Porque yo la probé en Raids, y la verdad en Raids está buenísima la unidad. Así que de una vez, let's go. Ya estando acá en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que el Nanami no es starter. De hecho cuesta un poquito más, 558 de dinero con el Orbe Ultramágico. Aquí tenemos su pose, se ve muy chido. Trae esa arma, se supone que es como una reliquia o algo así, no sé qué sea, realmente no me acuerdo. Pero recuerdo que en el anime, con ese se puso a dar chanclazos a varios enemigos. Me gusta esta como energía que trae alrededor como azulita, se ve muy bien. Pero el encantamiento de agua como que no le combina a Banda. Ya más que nada se lo agregaron pues por su paleta de colores, ¿no? Tenemos una unidad que empieza con un año total de 5,660. Rango de 60 atacando cada 3 segundos. Realmente su ataque no es muy impresionante, pero lo que tienen que saber es que Nanami tiene un daño crítico. A diferencia de Kirito, 7 estrellas. De Izagi, 6 estrellas, el de Blue Lock. Y bueno, todas las unidades que puedan llegar por 3 de daño crítico, Nanami tiene un 4 de daño crítico. O sea, cada 3 golpes va a ser 4 veces el daño que tiene. La primera mejora la dejo con daño de 22,600. Mismo rango, mismo spawn. La siguiente tenemos un nuevo ataque. Ya tenemos un daño de 75,500. Rango de 85 atacando cada 4 segundos. Ahí ya cambió su ataque Banda. Como que ya usa, no sé, como se levantan esas piedritas. No me gusta que sean cubitos, güey. Supongo que ahí les falló. Esto debería de cambiar, ¿no? Para que no sean cubitos, que se vea más chido. El rango es bueno, más que nada por el Orbe. Si le damos la siguiente mejora tenemos un daño de 152,000. Mismo rango, mismo spawn. Va en la siguiente un daño de 302,000. Y en la siguiente ya hacemos híbrida a la unidad, Banda. Tenemos una unidad con 637,000 de daño. Full AOE, híbrido. Atacando cada 4.5 segundos. Rapidísimo, rango de 120. Ahora, cualquiera diría. Bueno, no es tan impresionante. Ni siquiera llegó al millón de daño. Digo, hay tropas mejores. Pues sí, en realidad sí hay tropas mejores si solamente estás tomando en cuenta el daño que se muestra aquí. Yo le voy a dar un buff con Idol para hacer bien el cálculo con un 250% de daño. Ahí tenemos 2.23 millones de daño cada 4.5 segundos, Banda. Además de que está atacando a aéreos y terrestres, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Se supone que su daño crítico es de por 4. Entonces, 2.23 millones por 4. Estaríamos siendo 8.92 millones. Y sí se pueden colocar 8 nanamis. Bueno, vamos a multiplicar esto por 8. Estaríamos siendo 71.36 millones de daño con los 8 nanamis ya maxeados. Full AOE en todo su rango, Andita. Entonces, está bien. La verdad, la unidad no es mala. 71 millones es muy bueno. Además de que es aéreo. Y bueno, va a golpear a todas las tropas que entren en este AOE que no está nada mal. El ataque se ve bonito. Se ven chidas esas explosiones. Además de los colores como azul que salen ahí volando. Pero bueno, este nada más sería como una unidad de relleno de esta update. Pues para raids e historia. Sí lo recomiendo. Supongo que podría entrar al meta. Digo, hay tropas que actualmente están en el meta que son mucho peores que este nanami. Sobre todo por lo barato que es. Yo creo que sí te podría ayudar muchísimo. Más que nada, en una raid donde este encantamiento tenga un buff del 200%. Por ejemplo, la raid del Rey Vegeta que se necesita para evolucionar a Cooler 7 Estrellas. Sí, le vamos a dar la última mejora a este personaje, nenes. Nos costaría más de 2 millones y medio. Obviamente ya sería para infinito. Así es la última, ¿no? Sí. Esta nos va a dar un nuevo ataque. Nos va a aumentar el rango. Y al parecer también nos aumenta el daño. Pero aquí ya estaríamos ganando daño por oleada, banda. Daño por wave. Ya sería como para llevártelo obviamente a un infinito para ver qué tanto podrías hacer. Y pues bueno, banda. La verdad no me pude aguantar las ganas. Me vine a un infinito para probar este vato. Le voy a dar la mejora en donde empieza a tener raging. Ahí ya lo tenemos ganando esos 107.000 de daño por oleada. Tiene el daño de 2.37 millones. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este raging si se supone que cada oleada va aumentando. Ahí vi que aumentó 108.000. No sé si sea como un error o un detallito como para redondear el daño. Miren, 108.000 en vez de 107.000. También puede ser por el buff que nos está dando Vegeta Blue. Pero bueno, nada más 1.000 de daño extra. No es mucha la diferencia. Ahí han pasado 4 oleadas. Ya anda y tenemos 2.8 millones de daño. Como les comentaba, la unidad no va a aumentar tanto su daño. Ya que no es tanto el daño por oleada que está recibiendo. Pero por los cálculos que hice anteriormente en la zona de entrenamiento. Yo creo que sí podría llegar a estar bastante roto. Sobre todo porque nos va a ayudar si maxiamos a los 8 nanamis. En este caso nada más lo vamos a probar con uno. A ver qué tanto podemos hacer. 10 oleadas después de NES. Ya tenemos 3.45 millones de daño. Si ha aumentado bastante, solamente en 10 oleadas. Y ya básicamente tiene un millón extra. Yo esperaba que les diera más o menos como un millón. 1.7 millones de daño extra. Y la verdad me decepcionó un poco. Porque por lo que veo nada más fueron 10 oleadas extra de daño. Ya no aumenta más. Se quedó en la 36. En la 37. Y yo empecé a maxiarlo en la 26. Entonces sí fueron como 10 oleadas máximo. Lo que le está aumentando el daño a banda. Si se dan cuenta ahorita cambia de oleada. Y ya no aumenta esos 107.000, 108.000 de daño extra. Entonces pues ahí se quedó la unidad. Con 3.45 millones. Rango de 130 atacando cada 4.5 segundos. Aéreos y terrestres. El Reigin no dio para más bandita. Lamentablemente pues creo que todas las unidades no aplica de la misma forma. Recuerdo que para Gohan y para Broly eran como 16 oleadas. Si no me equivoco. Entonces pues por aquí el Nanami nos quedó corto. Vamos a ver cómo queda ya con el buff de iWatch. Obviamente como estamos en un infinito. Ya con un buff del 300% tenemos a Nanami haciendo 13.8 millones de daño. Claro, esto con el buff del 300% buff de categoría del 20. Y el buff por el Orbe Ultramágico. Vamos a calcular esos 13.8 millones obviamente por 4. Que es el daño crítico que estaría haciendo cada 3 golpes. 13.8 por 4. Estaríamos siendo 55.2 millones de daño cada 3 golpes con un solo Nanami. Si multiplicamos es el Nanami por 8 porque son los que puedes colocar en el mapa. Estaríamos siendo ya al final banda un daño total de 441.6 millones. Full AOE en todo su rango además de atacando aéreos y terrestres. El Nanami nos costó alrededor de 3 millones de dinero maxiarlo. Entonces bueno, más de 400 millones de daño está muy bien. Claro, esto cada 3 golpes. Es una unidad que tiene muy buen DPS. Sí puede servir para infinito. No sé si sea meta leaderboard pero al menos se papeó a varios 7 estrellas. Incluyendo al 7 estrellas que le está dando el buff del líder. Vegeta Blue se quedó muy abajo banda. Siento que a esta unidad le falta por ahí un buff porque sí está medio chafa. Obviamente a comparación del nuevo Nanami 6 estrellas. En este caso esta es la única unidad en todo al estar que tiene un daño crítico multiplicado por 4. Recuerden que es cada 3 golpes. O sea, su daño crítico no lo va a ser siempre. Sino que cada 3 golpes va a ser ese por 4 extra a las unidades enemigas. De igual forma banda, ahí les dejo el dato. Ya lo estaríamos probando. Muchísimas gracias por ver este videíto. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. Adiós.